En aquí se ve el esfuerzo, el sacrificio de cada uno de los compañeros que trabajan en el interior mismo. Vale decir que en este lugar está la plata. ¿Cuál es la plata? En este lugar es la plata. Ahí está la molienda, la muestra, todas las secciones. Ahí está el complejo, y posteriormente en aquel cintón los estamos. A veces a uno, con esta fe, con este sacrificio que a veces los compañeros tienen, hacemos otra tarjeta, ahí se demuestra. A veces cuando tenemos fe, en estas secciones, sacan el mineral, entregan aquí, lo pesan, lo muestran, todas las secciones, y de esa sección llevan el pan de cada día a sus diferentes familias. En su totalidad todos tienen sus familias, una mujer espera, una esposa espera, sus hijos esperan, y este es el lugar elemental del mineral que ingresa aquí a nuestra cooperativa. Tal vez en donde aquí, con José Perón, les podemos informar un poquito, y hacer conocer a la población que a veces es duro el trabajo. No es fácil, es duro el trabajo. Gramo a gramo, kilo a kilo, los compañeros se sacrifican. No es entrar al cerro, cargarlo con palo al saco y venir a internarnos. Gramo a gramo, se juntan los compañeros y aquí encerran. Y este es el sacrificio de todos mis compañeros de la cooperativa, etc. Bien, les explico, esta es una cooperativa, funciona bajo el sistema cooperativo. Cada quien trae lo que extrae y acá en el depósito lo guardan. Todo esto que están viendo ustedes es mineral. Que han sacado los socios de la cooperativa. Aquí no hay intermediarios. Y aquí ellos han preparado estas andas. Son dos, porque una es del Tatatacho, que ya hemos visto. O que es de la Virgen de la Candelaria. Aquí, el día sábado, 8 de febrero, van a ser colocadas las imágenes de la Virgen de la Candelaria y del Tatatacho, para bajar hasta la ciudad. Lo que ustedes están viendo son minerales, ensacados. Minerales de plata, minerales de estaño, que la cooperativa 27 de marzo acumula bajo el sistema cooperativo. Es decir, todos ponen su parte. Todos se unen. Aquí se ensaca. Aquí no hay socios mayoritarios. La cooperativa 27 de marzo funciona realmente como cooperativa. Los mineos de Bolivia, todos trabajan con su coca y su cigarro, en los profundos socavones. Los mineos de Bolivia, todos trabajan con su coca y su cigarro, en los profundos socavones. Ay, mi herido, ¿qué vas a hacer? Si he desplotado, vas a vivir. Destruyendo otros pulmones, en los profundos socavones. Destruyendo los pulmones, en los profundos socavones. ¡Claro, poe, poe! Este es el fondo. ¿Ahora sí?